Amiguitos de YouTube, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos en stream ahora mismo, así que si no sabían, ustedes todo el contenido que están viendo acá, lo que vienen haciendo de YouTube, lo encuentran en vivo en twitch.togarrafrancortelos74, que acá como pueden ver, acá tengo el chat, porque nada, es la gente que está viendo ahora mismo lo que está pasando, y nada, les quería recordar que si les interesa ver en vivo lo que pasa en el canal de YouTube, o sea, los videos que se suben, les recomiendo pasarse por acá. Los amo muchísimo, bebitos. Stream diario. De re mentiroso, pero no importa. Hagan de cuenta de pronto todos los días. Los espero. Disfruten del video. ¡Ara, Jex! Reaccionamos a esto, Tommy. ¿A qué? ¿A quién? ¿A quién carajo te preguntó la concha de tu hermana? No, mentira, dale. Vamos a reaccionar. Con buenos reaccionadores que somos. ¡Fuera! ¡Fuera! Me gusta mucho este tipo de Duki, a mí, disculpen, pero me gusta demasiado, me hace acordar a lo old de Duki, no sé por qué. El Duki que bifea es el mejor Duki que hay. Corta. Por qué no puedo hablar, de lo que quiero hacer mi tiempo cuando, por favor. No de poco hablar, pero de mucho hacer, para mi equipo no mal, siempre sorprenderá. Vamos hasta el final, lo mínimo a perder. Por mi Team no botaste, no teme hacer que... Amigos, Sobimkeny está con todo, lo amo. ¡Yuuuh! Uy, la de Miki Buenísima Amigo, esto es buenísimo Amigo, esto es buenísimo O sea, literalmente lo que te digo Es el fucking motherfucking Duki del 2000 ¿Cuánto? 2016 Amigo, es buenardo A mí me re gustan esos temas No sé por qué El look es No hay chance Esto me sirve un montonazo ¿Quién es el que está en el medio de Yodo? Yoss Franco No sé, debe ser el productor ¿Alguien sabe? ¿Es el productor? No Mark Lu dicen El productor No lo conozco él Pero eso Sí, a mí me volví el 7 Y sé que hasta los sou chi Hablamos un poco Hace muchos Eso se sabe de sobra Tengo un par de rap perfecta Que ahora son mi sombra Tengo un par de haters Sentidos que siempre me nombran Y unos padres de cuervos Carroneros Que buscan sobre Hablamos un poco Hace muchos Eso se sabe de sobra Hay un rap perfecta Cala que es el tenso También unos gater envidiosos que siempre nombran Cuervo, carro, ni lo que quieren me sobran Hablamos poco, hacemos mucho, eso se sabe de sobra Tengo un par de rap perfectas que ahora son mi sombra Tengo un par de haters resentidos que siempre me nombran Y unos pares de cuervo, carro, ni lo que buscan sobra Hablamos poco, hacemos mucho, eso se sabe de sobra Hay unos rap perfectas que ahora quieren ser mi sombra